Yeah, yeah, yo What up, uh Yeah, make it happen, uh They say I Marbatos, te olito Los vi mirando, no se me hagan los huevones Quieren morder a mi hermano, tonelada de bofetones Respetico a mi paisano, sapo, estás desubicado Dementores a mi lado, me cuidan de santurrones No comprarán tus blones, no te comprarán tus gramos Cuando te llegue el que es, no preguntes que te avisamos Negros van extrañados, preguntan por qué cantamos Señor, somos hijos bastardos del hip hop hispano Me agarrarán mi mano y con una cuatro huecos Les marco por ahí mil tajos No importará el contexto, quiero hacerlos lloriquear Bro, como en los viejos tiempos, esos perros morirán No me aguantan el veneno La chispa quema hasta el que hice ser más frío Que llores con tu grupo, no te arreglará los líos El de la actitud más recta terminó tosido Y nadie lo compra, por eso no llega ni a vendío Bendición mami, me voy para la calle Reza por mí para que mi suerte no me falle Bendición mami, como mexicano Son tan haters cuando se chirrean de mi mano Más puntos que un cirujano, comportamiento inhumano No somos la editorial pero también te registramos El chozo se apaga pero aquí nunca cerramos No freno ni con chimano, voy tatuaba a los chicanos Siempre comparto chigano, conspirando a los gitano En mi banda estamos sucios pero no nos oxidamos Voy con mi hermano mezclando los tonos Parece la herida todo el día armando conos Conociendo esos extremos que no quiero repetir Suerte desde la primera porque es mejor prevenir Pasa gripa, me hay jengibre, imposible Cortando con la cabeza ocupada, sonando en los manos libres Una cosa es sensato, otra cosa es sensible Cortando con el cerato, prendiendo los combustibles Salimos del mierdero, corrimos con suerte Sin lámina y sin fierro, corrimos con suerte No puedo estar sornero, corrimos con suerte Un zorro para el suelo, pues corrimos con suerte Salimos del mierdero, corrimos con suerte Sin lámina y sin fierro, corrimos con suerte No puedo estar sornero, corrimos con suerte Un zorro para el suelo, pues corrimos con suerte Ey, ey, yo